Bueno, hoy vamos a preparar una bebida típicamente mexicana, conocida como ojo rojo o clamatochela. Aquí están viendo los ingredientes y nos van a explicar cómo se prepara. Hola, pues bueno, primero que nada hay que escarchar el vaso y eso lo hacemos teniendo, bueno, chile piquín en uno, que es este, comúnmente, bueno, tajín, o pueden ponerle chile miguelito, que viene un poco más azucarado. Se le pone limón alrededor del vaso y se coloca para que toda la orilla tenga chile. Se puede hacer con chile, se puede hacer con sal, pero obvio más rico con chile. Más mexicano. Más mexicano. Después se coloca limón, como unos, un limón completo, ¿o tú qué dices, amiga? Así es, un limón completo. Un limón completo. Un poquito de sal, un poquito de sal. Después se pone algo que se llama jugo magui. Jugo magui, salsa inglesa. Se le ponen unos chorritos. Este es jugo magui. Esta es la salsa inglesa. Salsa inglesa. Unas gotitas. También es una salsa muy mexicana, valentina, picante, deliciosa. Esto se acostumbra a poner a los niños en primaria a sus sabritas. También se le ponen las gotitas. Ahora, Gela trajo chamoy, que es algo que se puede poner o no se puede poner, pero bueno. Simplemente para darle un toque ácido. Gela lo trajo, le vamos a poner. Un toque ácido le da eso. Así es. Bueno, a ver, le revuelvemos tantito. Ya quedó la salsita. Deliciosa. Y ahora pasamos a agregar el clamato. El clamato vendría a ser, ¿qué cosa? El clamato es jugo de tomate con toques de... Revuelto con almeja. Y de ahí, bueno, se pone una cantidad más grande de clamato. De preferencia igual frío. Y bueno, lo revuelvemos otra vez. Y después, bueno, se coloca la cerveza. La mejor parte. Bueno, se revuelve. Y eso es un ojo rojo. Gracias. Delicioso. Clamato terminado. Los clamatos terminados. Y salud. A tomarlo. Gracias. Gracias.